La señora Gabriela Cuevas Barrón. Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa nos fue turnado el nombramiento del ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Portuguesa, país con el que recientemente hemos celebrado 150 años de relaciones diplomáticas. En el marco de esta celebración, las comisiones dictaminadoras juzgamos importante la designación del embajador para dar un nuevo impulso a los vínculos comerciales, culturales y diplomáticos entre ambas naciones. Sobre todo ahora que el gobierno portugués, ante la afectación de una crisis económica, se ha concentrado en restaurar su credibilidad financiera, reducir el endeudamiento nacional, retomar el crecimiento económico, fomentar la productividad y promover la creación de empleos. Esta crisis económica impactó las prioridades del gobierno en materia de política exterior y hasta ahora Portugal despliega una diplomacia económica que se compone de tres ejes fundamentales. Fomento a las exportaciones, atracción de inversión extranjera y lanzamiento de la marca Portugal. Asimismo, se ha implementado un programa de privatizaciones que incluye aerolíneas, trenes, bancos y otros sectores. Esta nueva realidad que vive Portugal es una oportunidad idónea para que nuestras relaciones se fortalezcan y nuestro país pase del segundo al primer lugar como socio económico de Portugal en América Latina. En los últimos meses se han firmado alrededor de 30 acuerdos bilaterales y comerciales y con este marco legal, la embajada podrá enfocarse en fomentar la realización de misiones sectoriales, seminarios y ferias comerciales, promover el desarrollo de proyectos de cooperación en los ámbitos científico, tecnológico, cultural y educativo y en otros sectores de interés para ambas naciones. Se debe empezar a aprovechar a Portugal como una plataforma estratégica de productos a la Unión Europea y cumplir el compromiso de alcanzar un mayor equilibrio en la balanza comercial bilateral y el incremento en las inversiones recíprocas. Todas estas oportunidades seguramente serán aprovechadas por el embajador Alfredo Rogerio Pérez Bravo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Portugal. Su notable experiencia en más de 40 países durante cuatro décadas de servicio son una garantía de que así será. Es cuanto, presidente.